¿Cómo están? Hoy un video algo distinto, quería reflexionar un poco de la frase que publiqué ayer en mi canal de Instagram que hablaba acerca de que el papá de Arnold Schwarzenegger le decía sobre ser útiles en la vida, en la vida de los demás sobre conectar o apoyar en el proceso de las personas que están a veces sufriendo de que en algún momento vamos a tener mucho, mucho dinero, muchos bienes, muchos autos, de todo pero eso no nos va a hacer mejor personas muchas veces, puede que sí, porque a veces con esa energía podemos ayudar a más personas entonces de eso se trata un poco, de que en algún momento de nuestras vidas debemos ser útiles para el resto y me gustó mucho esa frase, porque se conecta mucho con mi propósito de vida y recordé también el momento en que hacía voluntariado cuando trabajaba en mi otra empresa, en la universidad y lo pasábamos tan bien dando ese granito de arena, yendo con una guitarra, cantándole a los abuelitos es que no tocó muy bien, pero ellos les da lo mismo, lo importante es conectar con ellos y espero que la gente pueda hacer cosas por los demás y eso muchachas, que les vaya bien y que tengan buen día